Evangelio de Febrero 1º 2016, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gués Arenos, Guerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivía en las tumbas, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos posando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y comenzó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos en esta maravillosa escena del endemoniado de Gerasa, de los Gerasenos. Porque tienen muchísimo, muchísimo contenido. Primero que nada, ¿cómo es que Jesús llega a esa orilla? ¿Era casualidad? Ciertamente que no. Era providencia. Porque Dios quería salvar a ese hombre. Verdaderamente. Ahora, veamos en qué condición está el hombre. El hombre está poseído por una legión de demonios. ¿Y qué le hacen al hombre? Dice, vivía, pasaba el día y la noche en los sepulcros y los montes, hiriéndose con piedras. Se lastimaba a sí mismo, se golpeaba, se iba dando golpes, se iba lastimando, porque los demonios nos odian tremendamente. Y como ya lo tenían totalmente vencido, él no tenía ninguna posibilidad de escaparse de los demonios. Realmente se iban ensañando con él, hasta el punto de que en algún tiempo, semanas quizá, o meses quizá, lo iban a matar por su propia mano. Y aun cuando vemos que le dicen al Señor, no nos expulses, de todas formas no cuidan al hombre. Así que realmente es una, perdóname la palabra, una estupidez pensar en hacer un trato con los demonios. Esas tonterías de que le vendo mi alma a no sé quién y quién saque tanto, ¿para qué? ¿Para que te destruya? De ninguna forma. Es lo peor que puedes hacer. Renuncia al demonio hoy mismo y a todos los demonios. ¿Cómo es posible que a este hombre le hayan entrado tantos demonios? El demonio entra por el odio, entra por la indiferencia, por la soberbia, por la pereza, por el vino, entra por el desefreno sexual, entra por tantas cosas que nosotros nos alejan de Dios y nos alejan de ser verdaderamente humanos. Es curioso que en cuanto desembarca, este hombre poseído viene corriendo. Viene corriendo a postrarse delante del Señor y a gritar, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Quién se lo presentó? No lo conocía, pero el demonio, los demonios conocen la presencia del Señor. Jesús, Hijo de Dios Altísimo, no me atormentes. Y Jesús ya le estaba diciendo, sal de él. Aquí, en la cuestión de las cantidades, es muy interesante. Vemos cómo Jesús va percibiendo a través del Espíritu ciertas cuestiones, pero no son totalmente todas, sino de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es la misma que la voluntad humana de Cristo. Por eso el Señor le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y el otro le contesta, somos una legión, somos muchos. Viene esta parte hasta cierto punto incomprensible, difícil, cuando la legión le pide entrar a los cerdos. Y Jesús se los concede, vayan pues a los cerdos. Porque eso de los cerdos nos va a dar precisamente una medida de lo que cuesta salvar a otro hermano nuestro. Unos dos mil cerdos, que se van, no por un acantilado, sino se van corriendo hacia el mar y se ahogan en el mar. Los que cuidaban a los cerdos se espantan y salen corriendo para avisar. Ellos no saben qué está pasando. No pueden ni tienen manera de saber que los demonios se han metido a los cerdos. Simplemente están viendo que el endemoniado está tirado delante del Señor, suplicando, hablando con él, y de pronto los cerdos salen corriendo todos sin quedar ninguno y se ahogan y se espantan. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver algún indigente, algún hermano nuestro, alguna persona furibunda, alguna persona mafiosa, algún alguien que vive mal? Y sacamos cuentas. Y decimos, no, yo con él, él que se muera, a este yo no lo quiero ver, y menos si me va a costar. Eso es lo que pasa con los dueños de los cerdos. Vienen molestos a decirle a Jesús que se vaya, porque preferían ellos tener mejor sus dos mil cerdos y que este hombre anduviera muriendo si se muriera en un momento dado, a perder los dos mil cerdos y recuperar un hermano. Qué difícil es a veces perder mil, diez mil dólares, perderlos y a cambio de ellos abrazar a alguien a quien se le está dando una oportunidad de recuperar su vida. Qué difícil es perder la vida misma, para poder dar la mano a otro, para que conozca a Dios, entregarlo a nosotros. Pero eso es lo que Dios nos pide. Y ahí está la comparación. ¿De qué lado estás? Del lado de los que son los dueños de los puercos y le dicen al Señor, Señor ya vete, ya vete, ya nos costaste mucho. Del lado de aquel que está recibiendo este bien infinito, gracias Señor que me quitaste a estos, que yo no podía con ellos, bendito sea Señor, gracias. Del lado de los discípulos que seguramente habrán estado asombrados viendo lo que estaba pasando y que también son invitados a hacer lo mismo. Finalmente vemos este final que pareciera un final triste. Señor déjame ir contigo contigo. No. Vete a tu casa. Platícale lo que se ha hecho Dios contigo por su misericordia. ¿Acaso el Señor lo despide? No. Lo manda. Es un misionero. Tiene una misión. Ve a dar testimonio en primera persona de lo que ha hecho Dios contigo. Ve a preparar al pueblo para que cuando la gente escuche de mí, tú des testimonio. En realidad el Señor se queda con él también. Y se queda con él porque se queda en su corazón, porque el otro ya no lo va a olvidar jamás. Porque aquel que ha sentido, que ha experimentado la misericordia de Dios, no puede volver a olvidarse nunca de ese Dios que le ama y que le ha hecho favores tan grandes. No es una historia con final triste. Muchos pensaríamos, ay qué bueno, ay qué malo que no se fue, es que si hubiera sido más bonito, se quedó con el Señor y Dios con él. ¿Cuántas veces Dios nos regala tantas cosas y nosotros no somos capaces, por vergüenza, por cobardía, por temor, de dar testimonio de esos regalos que Dios nos ha dado? Que Dios nos conceda, queridos hermanos, el valor, no sólo de dar testimonio, sino inclusive de arriesgar lo que tenemos para poder salvar a otro hermano nuestro. Dios les bendiga.